...mi profesión ahora mismo es seleccionadora nacional... ...de hockey en sida de rueda eléctrica... ...además soy directora técnica en la Federación Madrileña de Deportes... ...para personas con parálisis cerebral... ...y soy entrenadora personal también. Pues yo empecé en el mundo del hockey en sida de rueda eléctrica... ...por casualidad, la verdad que estaba estudiando INEF... ...estaba en mi último curso de la licenciatura en ciencia de actividad física del deporte... ...y uno de mis profesores, profesor de actividad física adaptada... ...nos propuso pues ir a una formación sobre hockey en sida de rueda eléctrica... ...y me encantó, el profesor me propuso que se podía llevar adelante el equipo... ...la verdad que estoy súper feliz con el nombramiento... ...ya no por ser seleccionadora nacional... ...sino por hacer crecer un poquito más... ...con todos mis compañeros en hockey en sida de rueda eléctrica... ...a nivel nacional e internacional. El mundo de la discapacidad siempre me ha gustado... ...desde cuando era ciclista, competí en ciclismo en tándem... ...que llevaba a una chica ciega atrás... ...entonces ese fue mi contacto directo... ...en el mundo del deporte y la discapacidad... ...el ciclismo ha sido mi pasión... ...donde he tenido muy muy buenos resultados... ...fui seis veces campeonato de España... ...tanto en pista como en carretera... ...conseguí también ser campeonato del mundo en tándem... ...luego he representado a la selección española... ...tanto en pista como en carretera... ...a nivel de campeonatos del mundo cuando era junior... ...y luego pues ahora con el equipo de hockey... ...hemos conseguido ser campeonato de España... ...he tenido tres medallas de plata, una de bronce... ...para mí el deporte no es conseguir resultados... ...para mí el deporte es tener calidad de vida... ...entonces lo que me interesa sobre todo... ...es que las personas con discapacidad... ...puedan hacer su deporte... ...tengan su espacio para hacer deporte".